Estamos con un nuevo video en el canal amigos y hoy vamos a hacer un video muy divertido Porque se me ha ocurrido hacerle una broma pesada a mi mamá Ni modo si este hijo le salió youtuber así que tendrá que aguantar esta pequeña broma Hey quieres ganar dinero y muchos premios de forma gratuita te recomiendo Betsy Donde puedes apostarle a tus deportes favoritos así como fútbol, básquetbol, tenis y muchos muchos más Para jugar no se necesita dinero real todos a través de la moneda virtual que la terminas intercambiando por muchos muchos premios En serio que Betsy es la mejor aplicación Es muy fácil solamente presiona la opción donde dice premios y verás todos los premios así como diamantes de Free Fire Recargas a tu celular móvil y muchos muchos Paypal Vean todos estos premios te imaginas tenerlos todos 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 Hace tiempo encontré un juego donde te reta a sobrevivir La más posible subiendo paredes y llegando lo más alto posible Les voy a enseñar cómo se juega esto Y ya estamos en el juego la verdad no he hecho tantos puntos porque si está algo complicado Pero vamos a intentarlo para que ustedes vean cómo se juega esto Tienes que darle clic a la pantalla y el muñequito va a ir saltando entre las paredes Pero hay unos obstáculos, unos obstáculos que te pueden matar por ejemplo Miren este obstáculo Es lo que les tenía que decir Pero si nos ponemos en modo pro vamos a escalar lo más que se pueda Vean esto, vean esto Wow, 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 wow Nooo Lo intentamos en real Ahí está, perfecto, 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 perfecto Solo que no puedo subir más puntos para lograr subir de posición Pero si haces un buen puntuaje en el juego puedes alcanzar un excelente lugar y ganar muy buenas recompensas en monedas Mira esto, si alcanzas el primer lugar puedes ganar un millón de monedas En el segundo lugar 500 mil monedas En el tercer lugar 300 mil monedas Y así sucesivamente estás viendo los premios aquí en la pantalla Estas monedas las ganjéas en los premios que puedes ver en la página de Betsy Y que también te las voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video Hace unos días quedé dentro de los primeros lugares en uno de estos retos Y después de obtener monedas tengo para un premio Estamos en la página de los premios y vamos a canjearlo por una recarga móvil prepago Como podrán ver cuesta 450 mil monedas Yo supero esa cantidad de monedas por el premio que recibí Y vamos a canjearlo Vamos a presionar donde dice canjear Como podrán ver aquí nos salen los términos y condiciones para ver que todo esté en orden Ok, vamos a darle en canjear Y te manda un aviso, ¿estás seguro que quieres canjear este premio? Claro que estoy seguro, vamos a canjearlo Y vale amigos, aquí tenemos el premio Has ganado una recarga móvil prepago ¡Wow! En los próximos días te enviaremos un mensaje a tu correo electrónico Con las instrucciones para reclamar tu premio Te damos entendido Y hemos recibido la solicitud para canjear el premio de una recarga móvil prepago Vale, como podrán ver aquí nos dice Para entregar el premio necesitamos por favor que nos indique los siguientes datos Aquí nos piden nuestro nombre completo, la ciudad y el número de celular a que lo van a enviar Y también la compañía Bueno, vamos a llenar esos datitos y se los vamos a mandar ¡Listo amigos! Hemos terminado de llenar todos nuestros datos Y ahora sí hay que mandarlo para que nos llegue nuestra recarga Le picamos en enviar Y correo enviado Ok Y aquí estoy viendo en mi celular que me acaba de llegar la notificación que se ha hecho La recarga excelente ¡Wow! Los invito a descargar la aplicación de Betsy en sus dispositivos Android Y quienes quieran ganar más monedas de forma mucho más rápida Aquí les voy a dejar un link y también aquí abajito en la descripción Que jugar en la aplicación otorga ventajas adicionales para ganar más de 100.000 monedas Y lo único que tienes que hacer es probar nuevas aplicaciones Y acompletar todas las encuestas en la sección de ganar más Bitcoin Quiero que participes en el reto y superes mi puntuaje Para que seas uno de los mejores 100 jugadores y obtengas la mejor recompensa Así que todo te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción Todos los links para que vayas y lo juegues Pero antes de comenzar este video Quiero que revientas este botón de like y activa la campanita Porque quiero que lleguemos en 24 horas Y 10.000 personas se suscriban a este canal Ahora sí les voy a contar de qué se va a tratar esta broma Y espero que no me llegue a pegar mi mamá Vamos a hacerle pensar que mi televisor Que mi pantalla explotó Que se descompuso Y es que yo voy a estar aquí jugando en mi habitación Le voy a decir a mi hermano que me ayude Y lo tengo que aprender bien Cómo le vamos a hacer Pero vamos a estar aquí jugando Tal vez con un balón Tal vez con algo Aventando algo Y de momento Pum que se escucha un golpe Y es que este televisor se descompuso Nosotros vamos a poner cara de espantado Así como de Y vamos a pegar un grito de susto Así como de No manches Obviamente ella puede venir hacia mi cuarto Para ver qué está pasando Y ahí es cuando todo se va a descontrolar Porque no sé cómo va a reaccionar Y ustedes van a decir Marcos vas a romper tu televisor Y es que no lo voy a romper Vamos a buscar un video en YouTube De las pantallas rotas Que ven unas pantallas rotas Son unos videos Y eso va a hacer Que se vea Mi pantalla destruida O sea que se vea Hecha pedazo Entonces eso va a ser más realista Que mi mamá piense Que la descompusimos Cuando en verdad no Entonces me va a regañar O sea no quiero pensar Lo que va a decir Quiero que todo salga Quiero que todo salga muy bien Y es momento pues de hablar a mi hermano Para platicar un poquito esta idea Y esto empiece Porque en verdad Quiero ver un poco de acción Y hasta aquí mi hermano En la habitación Te voy a platicar Lo que vamos a hacer Pero es una broma A mamá ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Se puede regañar? Vamos a engañarla Que la tele se rompió Pero obviamente No la vamos a romper Porque va a salir muy feo Vamos a poner un video En la tele que se rompió Nosotros vamos a estar aquí jugando Y entonces lo vamos a hacer como de ¡No manches! Y se va a escuchar Que asustamos algo No sé Un balón muy duro Vamos a venir corriendo A ver qué pasó Nosotros nos lastimamos Cuando va a la tele Va a regañar Entonces no sé ¿Qué va a ser tu reacción? ¿Tú qué piensas que nos puede decir? ¿Nos va a regañar? Y va a ir contra ti Y voy diciendo No fue a él Ah tú fuiste Un ratantito No sé Unos 15 minutos 20 minutos A que mi mamá se desocupe Pero por lo mientras Tendré que ocultar un poquito la cámara Tal vez la voy a subir acá O acá atrás Que estén varias cosas Y que empiece la fiesta Así que ahorita Nos vemos con la pro 20 minutos después Vale amigos Ya tenemos todo Aquí tenemos la computadora Conectada a la pantalla Entonces todo lo que esté aquí Se va a reflejar aquí Ok Vamos a conectarlo bien Para que les enseñe el video de prueba Y también traje el balón Nosotros vamos a estar así Con jugando Que se escuche duro Que se escuche duro Aquí abajo Mi mamá va a pensar Que hicimos algo malo Vamos a conectar esto Para que se vea muy real Y pues comenzamos Esta bromita Ok amigos Ya tenemos la pantalla lista Tenemos la pantalla lista Y vean esto Díganme Si no se ve realista O sea Ya ven esto Esto parece que se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Ok Ya me empiezo a poner nervioso Porque de verdad No sé cómo voy a reaccionar Después de esto Nosotros vamos a estar jugando Estamos ciclados Vamos a estar jugando Vamos a rebotar Se supone algo en la pantalla Entonces mi mamá va a pensar Que hicimos algo Que hicimos algo malo No te rías para nada Pero si me pegamos a la pantalla No, no Obviamente no le vamos a pegar No, no, no Ahora sí Que empiece la bromita Algunos centímetros más tarde Ok amigos Ya estamos listos Vamos a empezar a jugar Con este balón Ya estoy nervioso No sé cómo voy a salir Ya tenemos la pantalla Colocada con el video Entonces pues eso se ve muy realista Mi mamá va a pensar Que la rompimos Vamos a jugar aquí un ratito Con el balón Ya eh Vaya 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 Mueve, mueve ¿Qué? ¿Qué? Nada, es que ya está jugando con el balón Él trae el balón Dile que hiciste ya Por favor Puedo ser perdida en la pantalla No Ya fue el que le aventó Yo le estoy diciendo, no lo rebote, no lo rebote Estamos aquí nada más Me lo aviente, pero llegó ahí Él trae el balón, yo no se lo dije nada a él Hace rato fue el control Ah, yo no sé que iban a hacer Sí, que la vas a pagar tú Ah, cómo es que yo no te voy a pagar porque yo te mandé ¿Y para qué subes el balón? Yo le dije, vamos a jugar acá afuera Hasta me espantaron, estoy bien Tranquilo, sentado allá abajo Uy, me está muy raro tan feo Y no se pasaron, mira Yo le dije, vamos allá abajo Y dice, no, espérate Que lo rebote, rebote en la pared y rebote en la tele Y estoy bien tranquilo, ahí vino la tele Y hasta me espantaron un 20 ¿Te viste? ¿Te viste? ¿Toda la tinta se regó o qué? Sí, mira Ay, ya él te pasa sin... Y esa pantalla es nueva, o sea, apenas me la pusieron en la pared Pero abajo quiere jalar, ¿no? ¿Pero qué quiere? ¿Se va a ver la novela o qué? Pero que él tiene que decirte algo ¡Es una broma! ¡Es una broma! Mira Me espantaron, mira la p***, hermano, que me tiembla Y me dolen al pecho ¡Chocanos! ¡Bruitos! Bueno, tenemos que decir que esto es una broma Es una broma que se me acaba de ocurrir O sea, no sé en qué momento se me ocurrió hoy mismo Y le dije que se me ayudaba hoy Ese es mi cómplice Y esto no... O sea, no se rompió, no se rompió Tenemos miedo No se rompió la pantalla Esto es un video Mira, ve Es de YouTube Es un video de YouTube Mira, hasta las p*** de mambo me están temblando De que soy yo bien feo allá abajo Y estoy bien tranquila Y hasta diciendo ¡Corre, corre, que quise qué les pasó! Y ahí vengo como un p*** Veníamos rebotando el balón Y entonces como no sonaba tan duro Quisimos rebotar la silla La levantamos y la sacamos La cargamos y la soltamos Y eso es lo que sumó muy duro Un like No le doy nada Porque me espalto El fruto Pasa que heridas Pues amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta broma Me dijeron Hazle una broma a tu mamá No, no es cierto No, no Nadie me dijo nada Nadie me dijo nada Tienes un hijo YouTuber Pues... Pues eso es lo que un hijo YouTuber tiene que hacer Bromas Espero que les haya gustado muchísimo este video Denle like, suscríbanse F por mi mamá F por mi mamá Nos vemos amigos Bye Chau 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 Chau